¿Qué tal Samarita? ¿Cómo andamos? Ya andamos aquí en un nuevo video En esta ocasión vamos a aprovechar este bonito clima que tenemos aquí en la laguna y sobre todo vamos a grabar un carro que sobre todo es muy bonito por en su estilo y sobre todo es un tuning un tuning clásico, creo no hemos tenido muchos carros tuning aquí en el canal y sobre todo pues cabe mencionar que como bien dice el dicho, ¿verdad? no hay carros feos, simplemente hay que tener muy buen estilo y esperemos que este carrito que van a ver les va a gustar bastante y así que vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 gracias gracias esperemos si les guste muchas gracias a ti muchas gracias a ti 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 gracias a ti